¿Quieres leer, pero no quieres salir de casa a buscar un libro? Reacciona Mazatlán lo hace posible con un programa de préstamo de libros a domicilio. Se trata de una iniciativa que nació durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus que obligó a la asociación civil a detener sus actividades en grupos, así que optaron por llevar la lectura hasta la puerta de los hogares de los mazatlecos, informó María Elizabeth Zatarain, directora de la Casa de la Cultura Juan Rulfo. Obtener un libro prestado es muy sencillo, basta con ingresar a la página de Facebook Casa de la Cultura Juan Rulfo, seleccionar un libro de los disponibles y enviar vía inbox un mensaje con el nombre del libro que desean leer y su dirección. De esta forma los integrantes de la asociación llevarán el libro al domicilio indicado de un acervo de más de 3.000 ejemplares. En la página tenemos dos carpetas, dos álbumes de fotografías, uno se llama libros a domicilio adultos y otro se llama libros a domicilio infantil y juvenil. Entran al álbum y revisan el catálogo de fotografías, de las portadas de los libros, eligen el que les gusta, nos mandan un inbox con su dirección, con el nombre del libro y con alguna referencia bien específica para encontrar rápido la casa y el nombre completo. Es todo lo que tienen que hacer. No se les pide absolutamente nada, solamente que respeten los libros porque los libros son de todos y para todos. Todos los libros y materiales que hay en la Casa de la Cultura Juan Rulfo son donados por la población, así que si usted desea ser parte de este noble proyecto que busca llevar la cultura a todos los rincones del puerto, lo puede hacer donando libros y materiales didácticos en buen estado. Si tienen algún libro que ya no quieran, que ya no usen, que lo tengan ahí rezagadito, lo pueden traer para acá y muchas, muchas, muchas otras cabezas lo van a leer. Aceptamos donaciones de material didáctico de colores, plumas, crayolas, todo lo que pueda servir después de un ciclo escolar, todo lo que les haya sobrado de libretas, nosotros las reciclamos y las tenemos acá para un segundo uso. Reacción a Mazatlán es una asociación civil que nació en el año 2012 con el propósito de rescatar espacios públicos para estimular actividades culturales en zonas de alta marginación. Con imágenes y edición de Saulo Aiza.